Muy buenas a todos amigos, acaba de salir los escaneos de la Bella con el nuevo trailer Poder vs Velocidad y aquí vamos a verlos porque los traduje al español para que lo podamos leer todos donde nos muestran en primera imagen a Broly y a Hit representando al poder y la velocidad esto es algo que ya venía anticipando de la posibilidad de que aparezca un Broly y un Hit refiriéndonos a poder y velocidad así que prepárate pero antes recuerda darle un me gusta si te gusta este tipo de contenidos y este nuevo trailer de Poder vs Velocidad y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones con todas para que te lleguen todas estas novedades ok vamos a analizar la primera la primera de las imágenes donde nos muestran ya a Broly completamente sacadísimo representando lo que es la parte de poder y nos dice fuerza, super potencia de fuego liberada por un cuerpo fuerte bueno esta es la traducción del japonés básicamente porque este está en japonés y nos dice, vamos a ver como sea acá dice, aunque los ataques y movimientos de balas de energía consumen mucha energía su mayor atractivo, entiendo que dice su estilo de lucha y sus movimientos especiales ultra poderosos refiriéndonos a Broly también nos muestran a Nappa ahí abajo en una escena que no habíamos visto utilizando ese poder destructivo que tiene ya nos empiezan a mostrar muchos más personajes también a topo pero vamos y a Bader, bueno otra cosa que yo estaba diciendo iba a aparecer Bader acá bueno acá, vamos a ver esta parte ahí lo doy vuelta para leer, en la parte de Nappa dice especial habilidad de lucha con dos puede fortalecerlo, que querrá decir acá movimiento vital de Mechica bueno eso es básicamente el movimiento de Nappa luego nos muestran a Broly super Saiyajin, poder completo y dice catástrofe gigantesca y ahí se ve como es la explosión de Broly que está bastante interesante obviamente el apartado gráfico que nos están mostrando es bastante distinto de por sí y dice, para no darlo vuelta me doy vuelta a la casa yo a ver si los leo dice potencia de fuego y ataque a ver guarda que la traducción también está media media pero básicamente está diciendo potencia de fuego y amplio ataque habilidades super y dice si el luchador más aterrador bueno Broly parece que lo están poniendo literalmente como uno de los más poderosos ya de entrada nos están diciendo eso luego nos ponen amigos el video completo lo subí en mi canal Goku vs Ayugoki ahí lo van a poder ver entero les mando un abrazo enorme